No puedes ocultar que llores tú por él Que te volvió a fallar, no vi otra vez Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía No dejes que ese hombre arruine así tu vida Tú tienes que saber que le juega con tu amor Y tienes que intentar, no es bueno para vos Dices ser de piel, se burla yo lo sé Ya tienes que saber que él tiene su mujer Que te duela, solo eres para él No hay cualquiera que reemplaza la cama La mujer está en su corazón Que te duela, solo eres para él Pase tiempo, un juguete en su vida Un amante más que anda escondida